Todos los años Leónes a nivel internacional, desde hace 34 años, organiza un concurso de dibujo que se llama Cartel de la Paz, o sea, siempre en torno a la paz. Se originó para influenciar en los jóvenes la idea de la paz. En este mundo tan convulsionado, tan dado vuelta, a ver si se puede inculcar el tema de la paz en todos los ámbitos donde los jóvenes pueden trabajar. Entonces, el Club de Leónes siempre se adhiere, pero siempre necesitamos también de alguna institución educativa o alguna institución juvenil que acepte hacerlo. Entonces, nosotros somos patrocinadores y la institución realmente es la que trabaja con los chicos, hacen la tarea en función a un lema, que este año el lema fue liderar con compasión, como dijo Claudia. Y bueno, el tema de liderar con compasión es para ver si se puede influir en el mundo con líderes que realmente tengan compasión y empatía con todas las personas que trabajan con ellos. La idea sería que de esa manera el mundo mejore, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahora con el trabajo que fue elegido como el ganador aquí en la instancia, digamos, de San Carlos? Bueno, claro, después de todas las escuelas que van saliendo el chico ganador, ¿no es cierto? El cartel ganador de todos los Club de Leónes del distrito, del distrito 2, que es bastante amplio, bastante grande, que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. O sea, son seis provincias. Bueno, de ahí se va a elegir un cartel ganador y después de ahí va a la nacional, que son, después de todos los otros clubes que son cinco, ¿cómo es? distritos. Bueno, de ahí sale uno y ese va a después a la internacional. Uno al nivel nacional, para ir al nivel internacional. Primero distrital, nacional y después a nivel internacional. Hoy en día es común ver a los chicos más conectados con lo que es la computadora, el celular. ¿Qué significa para ustedes verlos tan entusiasmados con una actividad que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con valores también? Claro, o sea, nosotros estuvimos viniendo así algunos días que nos comunicábamos con Claudia y veíamos a los chicos, ¿no es cierto? Y la alegría que ellos tenían, ¿no es cierto? Por ahí a uno le da miedo porque decir, los chicos no se van a enganchar. Y sin embargo, una alegría haciendo el trabajo. Y después cuando le decíamos, vamos a sacar una foto, todos querían mostrar su cartel. Así que, no, es re lindo porque además trabajan en comunidad ellos de esa manera. Me imagino prestándose colores, pasándose material. Y bueno, da todo a la solidaridad, a la amistad, ¿no es cierto? Que es lo que se quiere generar con este cartel. Bueno, ¿quieren dejar algún mensaje en especial después de esta actividad? Sí, por supuesto, agradecerle al Colegio Corazón de Jesús que nos da la oportunidad de poder trabajar con ellos y, bueno, poder trabajar con los chicos que hoy se convierten. Realmente muy felices, muy contentos. A directivos, docentes, las familias, porque es todo un conjunto, ¿no es cierto? Tienen que apoyar el chico. Desde el primero al último que apoyan para que la actividad se pueda hacer.